¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Aló, buenas noches! Bueno, nosotros seguimos con Aló, buenas noches. Qué bueno que sigan allí ustedes también. Y les vamos a colocar nuestros números de teléfono si quieren participar o hacer algún comentario a nuestros invitados. Los vamos a poner allí, el 786-476-4098 si se quieren comunicar aquí a los Estados Unidos. y si nos quieren llamar desde Venezuela, desde las regiones marcan todos los números que están abajo, el 2-0212-772-4290 y si nos quieren llamar desde Caracas, solo tienen que marcar desde el 7, 772-4290. Y ya saben que para quienes llaman desde Venezuela, el costo es el de una llamada local. Bueno, recibimos al embajador Milos Alcalay, lo tenemos vía Skype y nos alegra mucho poder contar con sus puntos de vista, sobre todo después que se ha conocido que hay ahí una discordancia entre lo que ha confirmado la Fiscalía y otros espacios del poder venezolano con respecto a esos pasaportes que se le habría dado a ciertos funcionarios a quienes se les ha vinculado con el caso de Andorra. Pero él seguro tiene un análisis muy interesante que usted no debe perderse. Embajador, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Patricia, muy contento de estar contigo. Embajador, le habla Carla Angola, ¿cómo está? Hola, hola Carla, perdón, encantado de escucharte. No se preocupe. Fíjese, con respecto a la Fiscalía y esto que ha dicho, que supuestamente está investigando el origen de estos pasaportes diplomáticos que habrían utilizado para este escándalo de Andorra, ¿qué tiene que decir al respecto? ¿Desde hace cuánto pasa esto y quizás no nos habíamos dado cuenta o nunca nos habíamos enterado? Bueno, el problema es que hoy en día todo lo que la Cancillería viene realizando es absolutamente opaco. No hay transparencia. Hemos visto no solamente el caso de los pasaportes diplomáticos en Andorra, hemos visto la denuncia que el señor ICEA acaba de hacer denunciando los pasaportes diplomáticos que se venían realizando en base a los acuerdos del entonces Canciller Maduro con el Hezbollah a través del ministro consejero en Damasco. De manera que es realmente lamentable ese tipo de situaciones, unas por razones económicas, otras por razones de respaldo a grupos terroristas, pero lo cierto es que estamos ahí en una especie de limbo en donde es absolutamente imposible determinar cómo es que se manejan las cosas de Estado. Ahora, embajador, hoy Enrique Capriles decía que esta es una olla más y quién sabe de cuántas no nos hemos enterado o cuántas faltan por destapar. ¿Qué cree usted que esto es una especie de pico del iceberg, de un iceberg que quizás no quisiéramos en realidad conocer? Porque si esto es lo poco que se ha conocido, porque ellos auditan todo, o no auditan nada, mejor dicho, y controlan todas las instituciones, controlan a todos los medios, mantienen a un país en silencio, porque la verdad es que no se puede hacer ninguna investigación, la Asamblea Nacional no las hace tampoco. Se supo también que Rafael Izea fue acusado ahora por el gobierno, por el propio Tarek El Aysami, de corrupto, pero él admitió que Hugo Chávez le pidió que tapara esa corrupción cuando estaba vivo y cuando Rafael Izea estaba en funciones o acababa de salir de esas funciones. Entonces, ¿de qué más o qué debemos desesperar los venezolanos con respecto a los escándalos que en realidad están ocurriendo y que hasta ahora son secretos? Sí. Bueno, Carly, yo creo que tú tocas ahí un aspecto neurálgico. Es decir, es un poco el cinismo con el cual las autoridades gubernamentales venezolanas manejan la situación. Tú ves, escándalos que se dan entre Venezuela y otros países explotan en los otros países, pero aquí no se sabe nada. Por ejemplo, la corrupción de Petrobras, la corrupción de Petrobras en la refinería Abreu y Lima, en donde hay varios funcionarios presos por comisiones, por corrupción, es un escándalo en Brasil. Pero en la contraparte de Venezuela no sucede nada. Con el célebre caso de la valija con los dólares a los Kirchner en Argentina con un escándalo y se juzgaron aquellas personas que están involucradas, en Venezuela no pasa nada. Con la situación de los escándalos que se dan en España, en Europa, surgen una serie de medidas, aquí no pasa nada. Entonces, lo que dices tú cuando se trata de ir a la Asamblea Nacional para denunciar la corrupción o ante la Contraloría o ante el Fiscal General de la República o ante las instituciones, ante el Defensor del Pueblo. Es decir, lo que hay es un respaldo incondicional a todas estas personas que están en el gobierno, salvo cuando comienzan a no ser parte del gobierno, como el caso que tú señalas de ISEA, que de haber sido uno de los grandes revolucionarios, hijos de Chávez, protegido por la revolución, cuando comienzan a hacer las denuncias ya se convierte en un hombre que atacan y que encuentran todos los elementos de corrupción. Pero el caso de ISEA no es el único. Es todo el que denuncia una situación, esté dentro del... habiendo sido parte del gobierno o no siendo parte del gobierno, tiene entonces toda la carga de un gobierno que esconde todos los escándalos y que no permite que afloren todas estas situaciones de corrupción. ¿Y quién es el que pierde? El pueblo venezolano. ¿Quién es el que pierde? Son los miles de millones de dólares que algunas personas más vivas, unos pájaros bravos de gobierno o no vinculados al gobierno, pero vinculados a la corrupción, le sacan beneficio. Ahora, embajador, conversamos con Milos Alcalá y diplomático venezolano. Embajador, esta información que se conoció hoy también y es que el Banco Central de Venezuela empeñó oro venezolano por unos mil millones de dólares. Yo sé que alude quizás más a un tema económico, pero es el significado que tiene el hecho de que estén empeñando el país para sobrevivir, pero para subsistir ellos, porque no acompañan a la gente en esta crisis económica que han creado ellos mismos, porque en el país se dejó de producir porque acosaron a los empresarios, se dejó de invertir, se dejó de creer, no hay confianza, y la gente tiene que ocuparse más de hacer una cola, de no resultar muerto en manos de la AMPA, y eso no le permite a un país ser creativo, avanzar, construir. Es muy difícil. Entonces, ellos han creado este caldo de cultivo como para que el país se haya paralizado. Y además de eso, empeñan el oro. Uno piensa, bueno, ¿qué le va a quedar a Venezuela entre tanta riqueza que se ha botado, que se ha desperdiciado? Así es, Carla. Carla, en un país normal, una noticia de esta naturaleza tendría una serie de implicaciones. Por ejemplo, un parlamentario de gobierno de oposición presentaría inmediatamente ante la Asamblea Nacional una propuesta para que una comisión investigue el caso con parlamentarios de gobierno y de oposición. Ahí sabemos que el día en que un parlamentario le plantea al señor Diosdado Cabello que se haga una investigación, se va a cerrar, no van a hacer. Otro de los mecanismos es la prensa. Pero como hay una prensa que ha sido atacada, que ha sido censurada, que ha sido golpeada por el gobierno, tampoco hay posibilidades de profundizar este tipo de situaciones. Digo, la del Banco Central o cualquier otro escándalo que surja. El otro mecanismo son las organizaciones no gubernamentales. Tú sabes que Transparencia Internacional de Venezuela es la única transparencia internacional de América Latina cuyo embajador de Venezuela ante la OEA impide que participe en los eventos de la sociedad civil como los que pueden haber en Colombia, en Brasil, en Argentina, en México. De manera que es tratar de tapar todo lo que algunas organizaciones que están volcadas a analizar la situación de corrupción pueden realizar. Es decir, en síntesis, lo que hay es un gran manto que se pone encima de los escándalos, los escándalos no florecen, a lo que se suma a lo que dices tú. Es decir, toda una desinformación, toda una campaña de guerra psicológica unida a echarle siempre la culpa a otros y no a los responsables de estos escándalos tremendos que se están viviendo día a día. Embajador, tenemos que hacer una pausa, pero le pedimos que se quede allí, por favor, unos minutos más. El caso de los estudiantes en el exterior, quienes no están recibiendo los dólares de CENCOEX, ya está siendo calificado como un acto de discriminación de un gobierno que llegó supuestamente a reivindicar a una población que había sido discriminada y terminaron discriminando peor a quienes de alguna manera los habían ignorado durante años. Entonces, hablar de esto, de la incongruencia en el discurso y también de lo que puede hacer la comunidad internacional por estos jóvenes, eso serían unos minutos, embajador, y a ustedes también los esperamos en un ratito nada más.